Son los que son Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote que tú no le contestas Vete y dile que ya tú no lo quieres Que tienes a otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Y que no muera, que sé que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que yo soy un adicto a tu cuerpo Que nada te controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te ponen loca El inmenso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Yeah, yeah Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que yo soy un adicto a tu cuerpo Que nada te controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pone loca El inmenso control entre mis hermanas Que soy tu desahogo Y el 9-11 de tu emergencia Ey, ey, ey Yo pa' que lo van a chate Los que son Llevándolo, llevándolo Siguiendo hablando Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Y que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que yo soy un adicto a tu cuerpo Que nada te controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pone loca El inmenso control entre mis hermanas Que soy tu desahogo Y el 9-11 de tu emergencia Y el 9-11 de tu familia